Toda la información de esta región del departamento la tenemos aquí en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Autoridades desmantelaron una red de trata de personas denominada Los Comisionistas, encargados de captar niñas y adolescentes de escasos recursos económicos de Medellín para ser enviadas a los diferentes municipios del departamento, entre ellos el Santuario, La Unión y San Rafael, donde eran explotadas sexualmente. Vivienda utilizada para el consumo de drogas fue demolida en el municipio de El Retiro. Con seis impactos de arma de fuego fue ultimado en la noche del miércoles 21 de febrero un hombre en el municipio de El Peñol. En el Carmen de Viboral fueron capturados alias El Pájaro y alias El Flaco, señalados de secuestrar a un conductor del municipio el pasado 27 de enero. Una iniciativa privada tiene a Avejorral Ad Portas de ser certificado como un municipio libre de plagas cuarentenarias. Se trata de un cultivo de aguacate haz que, como parte del Plan de Acción para la Exportación, está librando de plagas a sus cultivos y a los predios vecinos. ¡Gracias!